No importa dónde golpee, es muy fácil. ¿Por qué estás despierto ahora mismo? Sabes lo popular que eres, ¿verdad? Por eso tienes esa mirada y hablas así. Parjaeon no tiene interés en una relación. Solo le gusta jugar con chicas que se sienten atraídas por él. Deja de jugar conmigo. Pensé que lo estabas disfrutando. ¿Por qué tiene que ser oficial? ¿Por qué dos personas no pueden solo ser cercanas?